Tengo una pregunta, Fernando Mauricio. Tanto miedo que se ha generado en el empresariado, en el que se dice no, la reforma tributaria puede ser perjudicial para nosotros, los empresarios. ¿Tiene sidero ese temor, ese miedo? ¿O forma parte de viejas políticas del empresariado, de oponerse a cualquier tipo de reforma tributaria? ¿A qué es lo que se opone en ellos? Se oponen a lo que no era esperado. Por ejemplo, el impuesto a las bebidas de azúcar. Eso les impactó, no lo tenían presupuestado. El FUT, de los nueve candidatos, solamente uno lo defendía. No vamos a decir cuál. Pero después dijo que sí que había que eliminarlo. Pero dígalo, si es igual, si uno se podía meter ahí a los programas de gobierno. No quiero tener problemas. Evelyn Maté, de Arcio. Bueno, después tengo malos recuerdos. ¿Quiere dormir bien? Está en el pasado, pero efectivamente, el FUT ya no era necesario. Ya no era necesario. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que ocurre? Era un subterfugio financiero muy bueno para ellos. ¿De acuerdo? Mira lo que se juntó. Anualmente esto. Es mucha plata. Y lamentablemente yo creo que se estaba cometiendo el error de que no se estaba reinvirtiendo a la tasa que se debía. Ahora yo creo que sí. Ahora yo creo que sí. Pero como paliativo, la señora Bachelet les dio este concepto de apreciación inmediata. Ya, perfecto. Es como para permitirle jugar también a ellos. Es para darle un juego de cintura. Para no dejarlos tan amarrados de mano. Claro. Y le dijo, mira, de aquí a cuatro años se va a aplicar la eliminación del FUT. Hay algo que no entiendo, Franco Parisi. Dale. Cuando se dice que van a aumentar las bebidas azucaradas de precio, producto del IVA, como que uno le da la sensación de que esto le afecta directamente a uno. Porque tiene que comprar las bebidas para los cabros chicos en la casa, que te tome un copetito y va encima, aumenta el copete y aumenta la bebida. Ya vamos a hablar de eso. Pero ¿por qué asusta tanto al empresariado grande, los peces gordos que tienen estas cifras? ¿Por qué les asusta tanto el aumento de una bebida azucarada? Ah, porque no era esperado. Pero eso nos descontrola demasiado. Bueno, aquí se abrió una caja de Pandora. Eso es lo que ocurre. Esto tenía que terminar, yo creo que debió haber terminado durante el gobierno de don Ricardo Lagos, un gran presidente. Él lo debió haber terminado. Porque ya no se necesitaba, Chile no necesitaba ese resguardar, al apañar tanto el capital local o internacional. Igual que el decreto ley 600. No tenía sentido que continuara existiendo ese decreto ley. El decreto ley 600 era de la misma época, reforma Vigi. 80 y tanto. ¿Y qué es lo que permitía? Por ejemplo, si una empresa extranjera traía plata a Chile, esa empresa tú no le podías cambiar ningún impuesto. Ninguno. Pero cualquier empresa chilena, sí. Éramos el único país, señoras y señores, que tenía el decreto ley 600, Urbi et Orbe. No existe en el mundo. Cuando existe, es una relación bilateral. Como cualquier contrato, que en el fondo uno intenta quedar bien en ambas partes. Exacto. Pero acá era permitirle todo al inversionista extranjero. Claro. Por eso cuando te decían, vamos a subir el royalty a las empresas mineras, eso es mentira. Tenía que ir el gobierno, el presidente, el ministro de Hacienda, decirle al minero, a la empresa minera, oiga, por favor, déjeme subirle el impuesto. La empresa minera te decía, ok, te pago tu royalty de 5%, pero la inamodibilidad tributaria de 20 años, aumentame la 30. ¿De acuerdo? O sea, era mejor negociación incluso para ellos. Lógico. Claro. Lógico. Eso se llama tax option. Tax option. Opciones de impuesto. El holder, capítulo 13, que es espectacular. Eso se lo recomiendo a los cabros. Bueno. Entonces, ¿qué lo hemos visto acá? O sea, que la eliminación del FUD no va a tener impacto. De hecho, va a ser bueno, porque va a reinvertir efectivamente lo que estaban diciendo. Porque, digamos, al revés, ya, Felipe. ¿Por qué el empresariado se enoja si él decía que estaba reinvirtiendo 4.000 millones y ahora yo le elimino el FUD? Porque en realidad no me estaba reinvirtiendo los 4.000 millones, fue. Bueno, se producía lo que no me explicaste antes, en el fondo. ¿Me escuchaste, no? O sea, lo que tú me estás diciendo, oye, ¿por qué me eliminaste el FUD? Dice el empresariado. Pero si tú me estás diciendo que ese FUD, ese fondo, lo ocupaba ahí para reinvertir. Reinviértelo, pa' ahí. ¿Te das cuenta? Claro, en el fondo, en el sentido estricto de una palabra, no te estamos cambiando nada. Exacto. Porque reinviértelo y te doy depreciación inmediata, por lo tanto, no pagáis lo mismo. Disculpa, ¿pa' es la diferencia? Que aquí, el empresariado decía, ¿cuándo invertir? Con este asustito, tú tienes que invertir inmediatamente. ¿Me seguís la diferencia? En el estricto rigor, este monto que ya lo perdimos. Es una moneda de canje en el fondo, la depreciación. Claro, este monto ya lo perdimos. O sea, decía, está, ya no existe. Ese monto ya es de ellos. No, no existe. Anda a buscarlo. Y no necesitan a cerrar la puerta, pero... Lo que estamos discutiendo es esto. Entonces, si el FUD te permitía un ahorro de 4 mil millones, y tú le preguntás, ¿y dónde lo invertiste? Ah, si lo invertí, ¿qué te metí? Ahora, para poder aplicar la depreciación inmediata, va a tener que decir dónde, cuándo y cómo. ¿Te das cuenta? ¿Te invertí en tal empresa, qué me ha dado tales ganancias, tuve pérdidas de tales envergaduras? Todo tiene que ser explicado. Exacto. ¿Te das cuenta la diferencia? Ahí está. Porque en estricto rigor, FUD o ETO debería ser completamente equivalente. Claro. Ahora sí. Cuando se aplique la eliminación del FUD ya definitivamente, ¿en cuánto tiempo van a existir ya los primeros coletazos positivos y negativos de esta reforma? Es que yo veo que va a ser positivo. Porque ahora tú vas a estar obligando a reinvertir. En Chile estaba muy baja la inversión. Y con esto, para que tú puedas ocupar este concepto de depreciación inmediata, vas a tener que reinvertir. Ahora, ¿esa reinversión tiene que ser nacional o puede ser internacional? Da lo mismo. Ah, da lo mismo. Da lo mismo. Pero tiene que estar valorada e informada. Nos vamos a ir a una pausa comercial.